Estamos impotentes por la falta de agua, no tenemos con que lavar, con que fregar, tenemos que estar comprando agua todo el día y ni siquiera con que limpiar la casa. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no hay agua potable? No nos han dicho nada, nos tienen callado, nadie dice nada, nadie habla nada, las autoridades no nos ponen asunto, no nos han hecho caso y por eso nos vamos a lanzar a la casa. Porque nosotros en este barrio tenemos más de dos meses que no nos llega el apreciado líquido que tanto se necesita para todo. Les pedimos que por favor a las autoridades competentes, que por favor digan presente y den cara. Ayer vinieron a dar agua, un camión de agua, un camión de agua y mucha gente quedaron sin agua porque se terminó el agua y no pasó más el camión, eso no es justo, la gente tiene que tener su agua porque cuando ellos están en campaña, ellos buscan votos, como ellos entran a los municipios para buscar votos, que entren a los municipios para ver la necesidad de la gente pobre. No podemos bañar, no podemos cocinar, hay que comprar agua y si usted tiene 100 pesos para comprarlo de arroz y huevo, tiene que comprar un tanque de agua porque si ayer pasó en Napa y le dio a cada quien un tanque, pero no es con un tanque que uno vive, son dos meses sin agua.